Hoy te voy a enseñar a eliminar las energías electromagnéticas que se acumulan en tu cuerpo y lo contaminan. Estas señales como el wifi, el bluetooth, las antenas para celulares, entre otras, contaminan el cuerpo físico enfermándolo en el tiempo. Para evitar la contaminación electromagnética harás lo siguiente. Con tus pies descalzos buscarás tierra, no madera, no cemento, no asfalto, porque así podrá circular la energía que se acumuló en tu cuerpo y la botarás por la tierra. Puedes quedarte inmóvil o caminar lentamente por al menos 10 minutos para que haga efecto. Este ejercicio lo podrás hacer al menos una a tres veces a la semana y te empezarás a sentir mucho mejor. ¡Suscríbete! 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 Gracias.